Galaxy Love Mix parte 4 Y esto es la electrocumbia con Trimings Star DJ con estilo original El amor se siente en las pespillas de los galácticos musicales Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hondo en la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Tú no más Y ya está. Oye mujer, yo me he enamorado de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, y puedo ver la miel y un pétalo en tu piel y soy nada. Y ya está. El tiempo se ha pasado y yo no sé nada de ti, el mundo vuelta y vuelta y yo aquí deseándote a ti. Y mira cómo estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no. La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti. Y quiero que se escuche el amor en esta canción y quiero que se escuche más allá de mi habitación. Y mira cómo estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no. La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti. ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar, mi montaña subiría para verte. ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener aunque se envía un solo día para verte a ti, a ti. Y esto es La Electrocumbia con Rhymex. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy muy feliz, muy feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Canta el corazón Eran dulces tus labios Y húmedos tus ojos que decían Amor mío, venga, acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Y esto es La electrocumbia Call it right Estoy muy feliz, muy feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Canto esta canción Eran dulces tus labios Y húmedos tus ojos que decían Amor mío, venga, acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro primer beso 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 A ver, acércate a mí A ver, acércate a mí Amor Amor Te doy en mi corazón Primer beso 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 Lavar portray flatten Northafe Elendruge V tenga Primer Gran Ajax K Que preventas O Primer Primer Gracias por ver el video. Te doy todo mi amor, es lo que hago, y si tuvieras mi amor, tú sintieras igual que el amor. Te doy mi corazón, y sin ningún temor, para que veas que yo sí te quiero, y la amo. Un amor como el nuestro, nunca morirá, mientras que te tenga a mi lado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tiempo, yo que cura las heridas, tiempo, dar una luz a mi vida, porque la quiero, y no lo olvido. Tiempo, tiempo, se clavo como una espina, tiempo, y no encuentro la salida, desesperado, enamorado. Tiempo, tiempo, quisiera detener, tiempo, quisiera volver a escuchar, el momento en que podía, y no la tengo, tú está conmigo. Tiempo, 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 quisiera volver a escuchar, el momento en que podía, y no la tengo, tú está conmigo. Tiempo, tiempo, lo que cura las heridas, tiempo, dar una luz a mi vida, porque la quiero, y no lo olvido. Tiempo, 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 se clavo como una espina, tiempo, y no encuentro la salida, desesperado, enamorado. Tiempo, 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 quisiera detener, tiempo, quisiera volver a escuchar, el momento en que podía, y no la tengo, tú está conmigo. Tiempo, quisiera detener, el momento en que podía, tiempo, quisiera volver a escuchar, el momento en que podía, y no la tengo, tú está conmigo. Galaxy Love, volumen 4, disfrútalo